¿Podrías definirme hoy qué es la publicidad? Para mí la publicidad siempre fue lo mismo. No es hacer avisos, sino modificar actitudes. Me parece que la definición de publicidad es esa. Usar los mensajes comunicacionales, publicitarios, para modificar actitudes. En el siglo XXI, y particularmente en esta segunda década del siglo XXI, me parece que la publicidad también tiene que ver en cómo llegar a las audiencias. Y en ese sentido me gusta reformatear la frase de Marcia McLuhan y decir que la publicidad es el mensaje.